Música Muy buenas a todos, soy BersiChicos y bienvenidos a otro mapa creado por suscriptores Y bueno, este mapa es deciros de que se llama Parkour directamente El chaval me ha dicho de que él se lo ha pasado en 5 minutos, pero seguramente yo me lo pase en media hora Y bueno, a ver, a qué me explica por aquí Me ha dejado muchos carteles y con el Game Mode puesto Y me ha puesto ahí el Death Point No sé por qué me ha parecido esto del Ray Minimap Si no sé quitarlo, así que igual voy a jugar con esa basura ahí puesto A ver, 10 Death Points, ¿verdad? Por un mapa, a ver Esto igual es que el chico se lo ha dejado A ver, vamos a ver Aquí hay botas no mueras al caer, síganme en Twitter O sea que si... Que cuando me caigo no muero, eso está muy bien, están muy OP esas botas Aunque igual me hacen falta Capítulo 1, a ver, aquí tienes un mapa de Parkour, en principio será fácil, pero luego se volverá complicado Vamos a ver Reglas, no romper ningún bloque, disfrutar, tratar de no ser creativo Decirme lo de la manzana que desaparece en tu casa, ¿recuerdas? Hostia, pues ahora mismo no... Ah, lo de la manzana que se me cayó En mi casa puede ser aquella historia que conté Que fui al pasillo, coloqué la manzana y luego me desapareció No sé si te refieres a eso Bueno, mi nombre es Arturo Mi nombre es Arturo Un saludo a Cristian Rangel Andrés TC Un saludo para todos Suerte Fucasita, te dejes jugar siempre de noche, por favor Como chiquito a la calzada Juega en subir para el Juan Pacífico Como chiquito a la calzada Fucita, como... No sé, yo no sé imitar a chiquitos, es muy malo para esas cosas Espero que te guste el jardín, es lo único bonito del mapa A ver, yo lo veo todo muy bonito, ¿eh? Porque aquí ya se empieza a poner cosas del infierno y esas cosas ya no es tan bonito Pero bueno, Fucita sigue Vamos a ver qué nos pone este hombre de Parkour Nivel 1, búscala ya para el otro nivel A ver, yo creo que estos niveles... Igual este dice, nivel fácil, ya si yo veo aquí un pedazo de nivel chunguísimo Él dice que se lo pasó en 5 minutos No sé si está ahí con el cronómetro, pero yo... Puede ser que tarde bastante más Aunque ya os digo que últimamente me estoy haciendo bastante bueno en lo que viene a ser Parkour Me cago en todo Empezando por ahí Que hago los saltos más difíciles de todos y cuando llego al fácil me la pego Todo porque me creo que va a saltar el paticorto este Bastante más bloques ¡Joder! Bastante más bloques de los que me creo Y luego la verdad es que se queda ahí bastante a mitad, ¿no? Es que aún no tengo muy bien calculado si son 3 o 4 cuadros o que salta, pero bueno Vamos a ver el Fucón de mi señor paticorto Fucita Antes me he caído ahí Y como mi PC ¡No, tío, no! Si he pulsado el SIF antes, hostias ¡Nivel 1! Ya me estoy cayendo la hostia Yo no sé cómo te las pasan 5 minutos, ¿eh, compañero? No sería con... No te petes, PC Vale, muy bien A veces que no sé por qué le da por ahí Míralo, ya está otra vez Eso también porque como he grabado como 3 o 4 mapas antes ya Igual dice Hijo mío, necesito un descanso Porque me estás tratando bastante mal ¡Tío, no, no, no! Ahí me he caído, os puedo asegurar, por la petada del PC, ¿eh? Como siempre es mi excusa favorita, pero... Es así O sea, me he caído por la petada del jodido y fucking PC Porque ese salto no me jodas que eso No salto así de mal Vamos a ver eso, hostia Aquí, aquí, ¿eh? Atento que me he caído en ese salto O sea, ¿qué me has puesto aquí? Ah, mira, a esta se le ha currado Porque una vez un chico me hizo un mapa en el cual... Vale, ya hemos llegado, ¿no? En el cual me chocaba la cabeza arriba Y no puedes seguir Palante, palanca Fuquita, ¿eh? La verdad, ¿tenemos que colocar la palanca? Ay, coño, la puerta está ahí Estoy más ciego Palanca aquí Fucón Nivel, el camino 2 No sé cuántos niveles tiene Este es súper fácil No olvides la llave Súper fácil Hijo mío Aquí voy a acabar El lava seguro ¿A dónde, coño? Hostia, que la llave está al otro lado Fuck this Ahí estamos Vamos, verse A la primera este Es súper fácil Según nuestro amigo Palanca por aquí Vale, vamos para atrás Tranquilamente Con calma Vamos a ver Uy, uy, uy Lo que me ha faltado para caer Una cosa es que esto Cuando te caes Es peso pluma, ¿no? Pero si me caigo en lava Puedo morir Vale, perfecto Estamos pasando los niveles Nivel final Más difícil Suerte necesitarás Dios mío Santo bendito Esto que cojones es, tío Palanca aquí ¿Dónde? ¿Cómo coño? O sea, ¿cómo coño Empiezo a subir, tío? O sea, que Y encima Si mi pez Se empieza a petar Así que lo tenemos Pero claro, ¿eh? Aquí te has jartado bastante, ¿no? Voy a decir Sí, a ver si por aquí Puedes subir tranquilamente Poquita, ¿eh? Eso es trampa Oh, mira, hay un hueco No sé qué hablar en ese hueco Pero Esto las caer es porque Ni llega Muy bien, muy bien ¡Joder, tío! En serio Fucking PC Fuck Fuck mi PC En verdad Esa día es una tontería, ¿no? Porque no está para nada Ese primer cuadro Vamos a ver No, tío Me paso, me paso, me paso Joder Retard Mira, mira, veis ¿Veis como se pega Como un pequeño tirón de lag? Y Al pegar ese pequeño tirón Yo como que me voy hacia Para el lado y todo Vamos a ver Uff Me hace mucha gracia también Si Porque hay veces que grabo Los vídeos Y cuando los grabo Estoy comentando cosas De que ya he solucionado De que vídeos más adelante También los he solucionado Y es que resulta Que como ya os digo Grabo estos mapas Cuando puedo Grabo estos cuatro Si quedas encima de la escalera No te caes Vamos Salta tú puedes What the hell Amigo mío What the hell Este es bastante difícil Como ha dicho el compañero Intenta saltar ahí Perfecto, ¿ves? Perfecto Así que encima no me caigo Vamos Vamos que lo estoy haciendo Perfecto, ¿ves? Ahí veo un Fuka ya, ¿eh? Ya no soy tan malo en parkour Eso también debéis de admitirlo De que estoy pillando Un señor nivel en parkour Vamos Vamos, hostia Ahí estamos Esto necesita concentración máxima, ¿eh? En el canal de Verse Os voy a dejar este mapa Seguramente en la descripción Para que lo descarguéis Y ya está Hasta aquí he llegado Joder Tampoco he necesitado Fukita Hasta que me tira abajo, ¿no? Fuka Fuka Vámonos fuera Fukita, ¿eh? Bueno, la verdad es que lo he visto Bastante complicado Pero Pero se ha habido salir A ir oso, ¿no? Vamos fuera Gracias, Verse Por jugar en el mapa No hay problema Tal vez tenga otro mapa Tú dime ¿Qué clase de mapa Quieres el señor realizaré? Yo os dejo vuestra imaginación Ahí A lo que queráis vosotros, ¿no? De noche se verá mejor Time Set Might Estamos hace de noche Lo que viene a ser Ya, ¿no? Se supone Sí Go Fuera Fin Se ha hecho de noche, ¿no? Fukita Pero como siempre Con el Roku Crab Los estos Los fuegos artificiales Pero siempre el Fukon Siempre debe aparecer A ver si hay alguien Que me ponga Fukon Bueno, voy a deciros Os voy a decir una cosa Y que sepáis que este mapa Si habéis llegado hasta aquí Escuchándome mi palabrería De que este mapa Lo he grabado a día 20 O sea, este mapa es del día 27 de febrero Lo he grabado el día 13 de marzo Así que más o menos Si me habéis mandado un mapa Porque tengo muchas preguntas De ¿Cuándo, Verse? ¿Cuándo estará mi mapa? Pues para que os hagáis una idea De cuándo está Si estamos a día 13 de febrero grabado No sé si estará subido A día 16 o día 15 Y el mapa es del 27 de febrero Cuando me lo mando el mensaje primo a este chico Pues ir más o menos calculando Por dónde estará vuestro mapa Y todo eso Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis, dejadme el gusto Dejadme el gusto favorito De que ya no soy tan manco Y sí, más malo el parkour Y que nada Espero que os suscribáis Si os ha gustado Minecraft Y que tendréis pronto nuevas cosas Así que ya sabéis Un abrazo Y hasta la siguiente